Jefe delegacional en Xochimilco, Abelino Menéndez Rangel, diferentes organizaciones civiles han denunciado el aumento de la delincuencia y de los crímenes en toda la ciudad de México. México seguro, alto al secuestro, han presentado cifras donde dicen que va a la alza, que la inseguridad está tremenda. La preocupación en los habitantes de la delegación de la demarcación en Xochimilco es muy alta, nos han llegado muchísimas solicitudes para preguntarle al jefe delegacional qué está sucediendo en su demarcación en materia de seguridad. Por eso agradecemos el día de hoy la atención del señor jefe delegacional Abelino Menéndez Rangel, el que nos tome la llamada. Muchísimas gracias, señor delegado. Buenas tardes, Eduardo, el nombre correcto es Abelino Méndez. Abelino Méndez Rangel. Abelino Méndez. Así es, ¿no? Abelino Méndez Rangel. Ándele. Bien, jefe delegacional en Xochimilco. Yo te agradezco mucho y la preocupación de quienes habitan en tu demarcación es la seguridad. Y te pregunto concretamente, ¿qué se está haciendo en tu delegación en materia de seguridad? Bueno, primero quiero mencionar que si efectivamente hay, como se está reportando, aún alzan los índices delictivos de en la ciudad. Y sobre todo ahí en el periférico, ¿no? Para entrar a la entrada a Xochimilco, asaltos a mano armada ahí de delincuentes cuando hay alta concentración de vehículos, pues aprovechan. No, de hecho, eso no se presenta en Xochimilco. Se presenta el asalto a transporte público. Pero para esa situación, la Secretaría de Seguridad Pública colocó un módulo de vigilancia ya fijo a la entrada precisamente de Xochimilco. Esto ha inhibido el robo a transeúntes que se daba ahí y la el robo a en transporte público. Yo la verdad sí me gustaría saber cuáles son las denuncias precisas porque yo tengo diario, diario a las siete de la mañana un gabinete de seguridad en donde me reportan todas las situaciones relacionadas con el delito. Tengo un coordinador de seguridad pública que tiene contacto al igual que yo con el Ministerio Público y lo que tenemos es pues no, 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 no se refleja lo que tú me estás diciendo. Sí tenemos, sí tuvimos problema de asesinato desafortunadamente por un por un joven que sacrificó, asesinó a cuatro de sus parientes. Tenemos una, han han tomado Xochimilco como repósito de de cuerpos, en especial mujeres, son ocho hasta el momento. Feminicidios. Perdón. Feminicidios, ¿no? Feminicidios. Pero son son hechos que ocurren fuera de la delegación. Ya se comprobó que son sobre todo dos dos exoservidoras que fueron depositadas en una parte de Xochimilco, ya se detuvo uno de los responsables. Hay un incidente muy delicado también que esto eleva en la tasa de de homicidios en Xochimilco. Ha habido dos, esos tres elementos. Abelino Menéndez Rangel, tú como jefe de la delegacional tienes las facultades para tener la policía a tu mando o dependes de lo que diga el jefe de gobierno, el gobierno central para poder manejar esos operativos en el cuidado de tus ciudadanos. Mira, en el caso de del manejo policíaco, nosotros tenemos a nuestro cargo y mando a la policía auxiliar y la otra parte la tiene la Secretaría de Seguridad Pública del secretario Irán. Nosotros tenemos una mesa establecida con la Secretaría y la verdad nos ha dado muy buenos resultados. A raíz de toda una serie de datos que le hemos dado de puntos rojos, de la enorme movilidad que tenemos aquí al interior de Xochimilco con nuestras actividades tradicionales, si nos ha estado enviando refuerzos permanentes para atender este problema. Mira, yo lo único que te puedo decir son datos duros en donde el asunto, por ejemplo, que antes era ya tenía proporciones muy muy delicadas de venta de alcohol en las en las en las fiestas patronales, pues ya lo inhibimos. Hemos estado muy atentos a ese problema que nos generaba problemas de violencia, problemas de delincuencia, y hasta ahorita en los lugares donde lo hemos ejecutado, junto con la Secretaría de Seguridad Pública y nuestros propios elementos, además del personal propio de la delegación, pues mira, en la en una fiesta que se llama de Jaltocán, en donde se movieron más de ciento cincuenta mil personas, una que acaba de pasar en San Gregorio, Tlapulco, que se movieron, estimamos, cien mil personas, un carnaval en donde tuvimos una afluencia de ochenta y dos mil personas, estimamos, pues el saldo ha sido blanco, no tenemos reportes de asaltos, no tenemos reportes de heridos de bala o con arma blanca, esos son los datos duros que yo te puedo mencionar. No te no estoy diciendo con esto que no haya seguimos teniendo el problema de robo transeúnte, hasta ahorita, digamos, han sido menores, mínimos, no menores, mínimos, y el robo de vehículos se ha disminuido notablemente a raíz de un operativo que tenemos conjuntamente con el C5 que vigila la ciudad, la Secretaría de Seguridad Pública, nuestros elementos, porque hemos estado atendiendo los puntos rojos. Insisto, no, tampoco porque no es, no es sano decir que Xochimilco no tiene delincuencia, pero desde mi punto de vista, con lo que hemos hecho junto con la Secretaría de Seguridad Pública, hemos atacado, se han detenido dentro del perímetro delegacional a una bandita que asaltaba en una en una zona de Xochimilco, que se dedicaba al asalto en en transporte público. Y que eso es lo que se requiere, ¿No? Señor delegado, el que cometa un ilícito, pues pues sea perseguido y que pague por su ilícito, que no haya impunidad. Tengo aquí datos de la delegación Xochimilco, me imagino que son tuyos, donde dice que se implementaron nueve mil seiscientos cincuenta y tres códigos de seguridad. ¿A qué se refiere en esto de código seguridad? ¿Son acciones que ha tomado tu administración para prevenir la delincuencia? Efectivamente, mira, esos códigos se refieren a vigilancia de escuelas, a vigilancia de comercios. Nosotros tenemos una un un espacio que se llama base plata, donde recibimos el los reportes y donde detectamos algún punto rojo, ahí se 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 define que en ese punto tiene que hacer haber una vigilancia diaria con paso de 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 motocicletas, de motopatrullas, de patrullas, de elementos a pie, en bicicleta, ya la Secretaría de Seguridad Pública, nos volvió enviar el el cuerpo de policía montada, estamos en tratos para que se se establezcan dos estaciones más de policía, de módulos de vigilancia en San Mateo Jalpa y en Tullagualco, y nosotros consideramos que una vez establecidos esas dos bases de policía, vamos a seguir la delegación porque así lo permite nuestra nuestra geografía, y estamos en el trabajo continuo de seguridad, yo le agradecería al público de que hace estas denuncias porque luego también es el problema, que nos haga llegar sus denuncias aquí a la delegación, nosotros estamos en la disponibilidad y en la obligación de atender cualquier demanda en este tema tan sensible para la ciudadanía, pero debemos de tener el el informe ciudadano. Claro, sin lugar a dudas. Hay un problema, que no llegan al ministerio público. Nosotros, en un gabinete de seguridad que tenemos con todas las instancias de gobierno central y las propias, un gabinete de seguridad todos los lunes, y ahí planteamos los problemas que se nos presenten. Claro, sin lugar a dudas, mira que los ciudadanos cuando sufrimos ese tipo de de delitos, de acciones, muchas veces ya no acudimos a la autoridad por desconfianza, ¿no? O porque ya hemos probado en la piel y en el tiempo que no sucede nada, hay una completa impunidad. Pero veo que aquí están trabajando en tu delegación en dos vertientes, ¿no? Una es en la persecución del delito de los delincuentes, ya nos has dicho que se han puesto a disposición a estas banditas, y por el otro lado algo que me parece muy loable, que es la prevención del delito. ¿A qué teléfonos o a dónde tendrían que acudir los ciudadanos que quieran confiar nuevamente en su autoridad? Pueden acudir directamente a la oficina, pueden acudir directamente aquí a esta oficina, no sé si se pueda dar al aire un teléfono celular, es el celular del coordinador de seguridad pública, permítame. Bien. Bien. Mientras tanto les voy a dar algunas cifras, mire, estoy leyendo que doscientos sesenta y seis códigos protoescolares se crearon en primarias, secundarias, y planteles de nivel medio superior, allá en la demarcación de Xochimilco, ¿eh? Quiere decir que se está trabajando en la prevención. Tenemos una reunión permanente con las escuelas medias superiores, que tienen una población de veinte mil estudiantes, y atendemos de inmediato cualquier situación de vandalismo, situaciones de porrismo que se dan en ese tipo de escuelas, y pues estamos al tanto de... ¿Y cómo han funcionado las alarmas vecinales, Abelino? El teléfono del coordinador de seguridad pública es el cincuenta y cinco sesenta y seis... Sí, cero ocho veintinueve noventa y cuatro. Veintinueve noventa y cuatro. Y ahí los ciudadanos directamente podemos hablar y y denunciar. Ese es una vía. Y la otra vía, que yo les pido a todos los ciudadanos, pueden venir aquí a la oficina, hacer una denuncia anónima, nosotros nos encargamos de darle seguimiento. Y el directo, aquí en el caso de la delegación, es el cincuenta y seis, cincuenta y tres, sesenta, setenta y siete, es el teléfono que yo tengo aquí directo, y aquí recibimos todas las denuncias. Pero insisto, en este problema que tenemos de desconfianza, hay que decirlo con esta palabra, hacia la autoridad, hagan la denuncia anónima. Nosotros le damos seguimiento. Nosotros estamos en en ese en ese en esa obligación de atender cualquier situación que se nos presente. Miren, a mí me denuncian anónimamente. ¿Sabes qué? En una escuela de tal pueblo hay tal lugar en donde hay este asaltan a los estudiantes o este hay venta de sustancias prohibidas y inmediatamente mandamos a la gente a inhibir la conducta. Que eso es eso es lo que esperan los ciudadanos, ¿eh? Que eso es lo que esperan los ciudadanos. Si hay respuesta, mucho más confianza va a haber. Ojalá que esto se vaya dando. Vamos a repetir los teléfonos de la oficina de la delegación cincuenta y seis, cincuenta y tres, sesenta, siete, siete. Así es. Es correcto. Y de seguridad es el cincuenta y cinco, sesenta y seis, cero, ocho, veintinueve, noventa y cuatro. Así es. Señor delegado Abelino Menéndez Rangel, agradezco mucho el que nos hayas dado la oportunidad de platicar contigo y con la audiencia del Punto Crítico. Para servirte, Eduardo, y cualquier duda de los vecinos o tuya será atendida de inmediato. Vamos a estar en contacto. Estos micrófonos están abiertos siempre en favor de los ciudadanos. Muchísimas gracias, señor delegado. Buenas tardes a ti, Eduardo, y gracias por darme la oportunidad de llegar por tu medio a tus agentes. Muchísimas gracias. Es el señor delegado en Xochimilco, Abelino Menéndez Rangel. Vámonos, tenemos ya a Ramsés Pech en la línea para preguntarle qué pasó con Pemex. Vámonos, tenemos ya a Ramsés Pech.